...detalles profundos sobre la causa por una cuestión de confidencialidad que acordamos con el juzgado inclusive. Las partes no van a hablar del tema, por eso salgo yo a aclarar algunas cuestiones. A ver, Mariana Ananis realizó esta denuncia en función de lo que le dicen terceros. Es decir, es a través de interpósita persona. Me dijo, me dijeron, y en función de eso, para resguardar, como cualquier padre lo haría, la integridad de su hija, efectuó esta denuncia. Pero me imagino, Juan Manuel, que tiene que haber recibido muchos de estos... Todo el verano insistieron con esto, Mariana. Claro, digo, no debe haber sido una sola persona, un solo testimonio. Debe tener pruebas suficientes como para hacer una denuncia, porque si no, obviamente, digamos algo muy delicado, ¿no es cierto? Debe estar muy segura. En su momento todos nos preguntábamos por qué no intervienen los padres de Yalot, si Yalot estaba tratando de esta situación. Bueno, parece que ha llegado el momento, ¿no es cierto, doctor? A ver, con respecto a las pruebas sobrantes en la causa, con las cuales hoy pudimos tomar vista con Yalot, porque repito, no fue ella quien efectuó la denuncia, entonces tampoco ella sabía qué pruebas había adjuntado la madre. Hay una serie de audios y unos mensajes por WhatsApp que le enviaron algunos allegados a Mariana, a Yalot, exactamente. Entonces, el juzgado lo que quiere es antes de, obviamente, la prensa... Sí, resguardarla. O sea, la perimetral es una medida para resguardar a Yalot hasta que no se siga adelante con la causa. Totalmente. Y me parece que acá los que tienen que efectuar una investigación seria son los expertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!